Hola familia suscriptores, ¿cómo están? Bueno, estamos aquí en un dilema, Yeuricho. Hola, hola, ¿cómo están? Ajá, estamos aquí en un dilema, en una media discusión, porque yo les estoy diciendo... No, no es como una discusión. Bueno, es como un problema. Realmente para mí es algo como chistoso, la verdad. Para mí no es chistoso. Para mí sí. Para mí estoy molesta, ¿por qué? O sea, nosotros salimos a hacer algo y nos paramos aquí, entonces queríamos hacerle este video, porque me pareció, bueno, para mí es chistoso, pero para ella se amanece un poquito porque veníamos hablando y llegó un tema sobre, ¿por qué? Porque vimos dos personas, o sea, un poco mayores, y ella dijo, mira, así vamos a llegar tú y yo cuando nos quedamos por iglesia, y yo digo, por iglesia, entonces ahí ella pone su cara y... Y bueno, este, es como que uno le diga a la persona que uno ama y todo eso, que se van a casar por la iglesia y que dice él... Pero, pero, pero... Se ríe. Pero, ajá, ¿y qué tiene que yo me ría? Entonces él se está riendo cuando yo le estoy diciendo que nos casemos por iglesia, no sé qué más... Pero, o sea, ok, 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 no vamos a casar por iglesia, pero ahora... ¿Y cuándo? O sea, oh, tú estás hablando ahora, eh. O sea, obviamente, ahora mismo no, no es ya, pero que sí, en enero. ¿Perdón? En enero, por ejemplo. Tú estás loca. No ves el dice... O sea, yo pensaba que era como de aquí a 15 años, a 20 años, pero no diga que en enero. Ah, vieron, entonces, ¿cuál es la diferencia? Dime. Ya en 20 años tú estás viejo arrugado. Pero así mismo es, o sea, esa va a ser, mira, esa va a ser la, la, la bola de oro. ¿Qué boda de oro, niño? Eso no es así. Claro, la bola de oro va a ser eso. Eso no tiene nada que ver con eso. Yo le estoy diciendo a él, vamos a casarnos por iglesia para hacer algo bonito, un gesto bonito, tan nervioso. Ok, pero exactamente, pero, ajá, que lo vamos a hacer, pero no ahora, o sea, ahora, ahora, ahora mismo no se puede. En enero, en enero. ¿Cómo que en enero? ¿Por qué no se puede? Porque estamos todavía muy jóvenes, o sea, eso no se hace así. Ah, es que ahí está el problema, ahí está el problema. No es que él no se quiera casar por iglesia, sino que él tiene una, como algo en la cabeza, que las personas cuando se casan por iglesia es porque están viejas. Viejas, no, no digamos viejas, sino ya mayores, ya de, cuando tienen ya como que 40 años, o 45 años, claro. Dejen en los comentarios si eso es así o no es así, porque yo sé que no es así. O sea, déjenme en los comentarios a ver si estoy equivocada. Hay personas, hay personas que se casan, o sea, que se casan la primera vez por iglesia, pero eso es ya su decisión. O sea, yo no me quiero casar por iglesia ahora. No, porque las personas que se casan por la iglesia se casan por los civiles como tú y yo. Exacto. Y ahí mismito se casan por la iglesia, pero no, él no quiere. Él dice que en 15 años, en 20 años. Claro. Porque él tiene eso en la cabeza, que es cuando las personas están mayores, eso no es así. Y díganselo en los comentarios, díganselo. O sea, o si yo estoy equivocada, díganmelo a mí. Porque que yo sepa, las personas se casan por iglesia, más bien cuando están jóvenes. O sea, pero ¿cuál es el motivo de casarse por iglesia? Porque es algo bonito para mí, es algo significante. O sea, eso no es una, o sea, algo que digamos, oh, no vamos a casarse por iglesia porque es bonito, o sea, no. No, o sea, porque para mí es algo significante y él no quiere entender eso. O sea, yo lo entiendo, pero que ahora mismo no se puede, o sea, ¿cómo podemos? En enero. ¿Por qué en enero? Porque él cree que estamos muy jóvenes para eso, eso no es así. O sea, es que todavía no, es que, o sea, no tenemos todavía lo que debemos tener. O sea, aún nos faltan todavía muchas cosas por recorrer, nos faltan todavía muchas cosas, o sea, nos falta viajar todavía demasiado. Ay, pero es que él cree que cuando uno se casa por la iglesia las cosas cambian. No, no cambian, pero... O sea, o que uno tiene que vivir muchísimas cosas como pareja, como matrimonio para luego hacer eso, no. No, o sea, si no, por qué razón, o sea, cuando tú y yo viajemos el mundo, ya cuando Ivana esté ya grande, que ella puede hacer así con los ramitos, o sea, tiene así. Sí, ya cuando Ivana tenga ya los 15 años, o 20 años, no podemos casar por la iglesia. No, o sea, no nos podemos casar ahora. No me voy a casar entonces, porque yo no quiero así, yo no quiero ser una vieja cuando... No, yo quiero estar ahorita ya. O sea, cuando tú tengas ya los 48 años. No. Ajá, ¿y cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo te digas que 23 años? Tú estás loca, ¿no? Cuando te... Y ni siquiera 23, porque yo cumplo 23 en febrero, yo quiero que nos casemos en enero. Déjenme sus votaciones, o sea, ustedes quieren que nos casemos o no, vamos a hacer unas votaciones. ¿Para para qué? Y el que gane lo hace. Bueno, no, en realidad yo no quiero así, porque cuando una persona se casa es porque realmente quiere, no, porque otras... Pero yo, ok, yo quiero casarme contigo, o sea, tú eres la mujer de mi vida, ves, o sea, nos vamos a casar, pero no ahora. Estamos teniendo... Vea, 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 vea cómo se pone, mire, vea, eso es amor. Estamos teniendo... Estamos teniendo muchos proyectos... Ay, no me pongo roja. O sea, tenemos muchos proyectos ahora mismo. Me pongo roja. Vamos a terminar. Tenemos muchos proyectos ahora mismo, ella está estudiando unos proyectos, o sea, que vamos a... Estamos teniendo, ¿cómo digamos? Cosas por hacer. Cosas por hacer, o sea, estamos por abrir un negocio, entonces ella está estudiando y no nos queremos... Distraer. Distraer en cosas, o porque yo sé cómo ella se va a poner, se va a poner a pensar, o sea, se va a salir del ciclo que tiene, porque ella está muy enfocada en el negocio que estamos creando, entonces no quiero como que digamos que apartarle eso, entonces, o sea, nunca me gusta tener la cosa por mitad, o sea, si no, o sea, terminarla. Pero es que eso es un sueño para mí. Ok, para mí también, no es, sí, es, pero... Se nota. Ajá. Prometemelo. Todo, 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 todo a su tiempo, o sea, todo a su tiempo. Bueno, realmente esto es normal, que las parejas difieran en muchas cosas, que las parejas tengan diferencias, que las parejas piensen diferente, y es nuestro caso, o sea, nosotros, o sea, nosotros somos una pareja bien bonita, y todo eso, pero nosotros, aunque no lo crean, tenemos muchas diferencias, porque él piensa de una forma, yo pienso de otra. Es normal, todas las parejas pasan por eso, y bueno, simplemente hay que tratar de trabajarlo, pero hay como que ese dilema, porque él piensa de una forma, yo pienso de otra, yo pienso que me quiero casar en enero por la iglesia. Pero porque en enero, o sea, es que no podemos. Y cosas como esas. No podemos. Es que eso a mí no me va a distraer de nada. Tenemos varias sorpresas, o sea, quizás en diciembre salga ya nuestra, o sea, nuestro negocio, o antes, o sea, no nos podemos distraer ahora mismo, o sea, por eso les digo ya, en 10 años, o quizás en 5 años, eso depende, o sea, yo me quiero casar por ella, o sea, con ella, me caso con ella mil veces, si quiere, mira, 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 se pone, ve, o sea, pero es todo a su tiempo. Ay, qué bueno. Es todo a su tiempo, o sea, si les gustó este video, suscríbanse al canal, no, o sea, gracias por... Subiendo videos por aquí, este, siempre, todas las semanas, uno o dos videos por semana, los vamos a estar subiendo por este canal, suscríbanse aquí, vamos a interactuar por este canal, y bueno, simultáneamente, pero por ahorita vamos a estar activos, es por acá. Entonces, suscríbanse aquí, estén pendientes aquí, que aquí vamos a estar siguiendo poniendo nuestros videos, vamos a seguir haciendo bromas, a contar nuestras experiencias como pareja, como padres, y bueno, muchas cosas más. Bye.